Él no es una réplica, él no es alguien parecido, él es el mismísimo, el padrinato. Estamos hablando del padrino Juan de Cumbia. Juan, qué bueno nos visita y es el primer jurado con, bueno, en este caso confirmado de Itaú Casimil en el segmento de Cumbia. ¿Cómo estás Juan? ¿Todo bien? Todo bien, Carlos. Un placer. Juanito, ¿cómo andamos? Excelente, Pablo. ¿Pati? Qué grande. Vale. ¿Todo bien? Tranquilo, pa? Excelente. Te voy a ser contentísimo y muy agradecido con la gente de Itaú Casimil por tenerme en cuenta, ya que voy a ser parte del jurado, del estado del jurado. Qué bueno. ¿Es tu primera vez como miembro del jurado de un reality como este? En realidad sí, mi primera vez en un reality así a nivel televisión, sí. Sí. Ya que he tenido la oportunidad también de presentar, pero no así a nivel televisivo. Bueno, y muy contento porque es un género que mueve a toda la... Al rollo, a todo el país. Al rollo. Al mundo ya se puede decir hoy, ¿eh? Porque llega hasta Europa, estamos escuchando en Europa, estuve hace poquito, Pati, también Oscar. Claro. Y de hecho escuchamos allá, increíblemente, sí. Una cumbia, claro, la cumbia nace en Colombia, tiene sus raíces afroindígenas en Colombia, creo que en Santa Marta, si no me equivoco. Y es un estilo que tiene más de 100 años. Sí, por eso. Nace de las tumbas. Empieza a fusionar con otro estilo. Afro, claro. Claro. Y nace con las flautas indígenas en Colombia. Sí. Y es un género que se mantiene hasta hoy en día y va a seguir manteniendo porque es el único género musical que nos hace bailar a todos. Claro. En María Chica se puede bailar. Otro género musical a nivel Latinoamérica no se puede bailar excepto la cumbia. Por eso es tan fuerte la cumbia. Bueno, y lo importante es que este lunes con toda esa sapiencia, con toda la trayectoria que tenés, con todo el conocimiento del género en sí, bueno, vas a estar en esta mesa de jurados, en este caso, dando tu veredicto también, tu devolución a cada participante que arranca a partir de este lunes. Fui parte también, gracias a la producción, de forma parte del casting. Ah, la preselección. Para seleccionar, para seleccionar a todos los artistas que vamos a estar viendo. Una cantidad enorme. Y se viene una gama de artistas impresionantes, de todo tipo de color, así valga la redundancia. Más cosas. Bueno, tengo entendido que vamos a tener una versión distinta, diferente a la que ya conocemos y vimos en estos ciclos, obviamente, de Itaú casi mil con el género pol-rock y también, ¿qué más tuvimos? Rock, pol-pol-ca. Claro. Rock, pol-clore, claro. Va a ser distinto esta vez, la temática, no sé si algo ya nos puede adelantar. Una pista, algo, no sé. De baile. Y como decía, se vienen artistas impresionantes, ya algunos que están empezando, otros que ya están cinco años batallando acá en Paraguay, queriendo instalarse. Y este es el puntapié inicial, ¿puede ser? ¿Por qué no? El trampolín para su carrera artística. Totalmente, yo digo que sí. Sí. Yo digo que sí. Imagínate. Imagínate, apadrinado, imagínate, apadrinado por vos, podría ser también, ¿eh? ¿Por qué no? Esa es la idea. Bueno, ¿qué vas a tener en cuenta vos en particular, Juami? ¿Qué Juami? La verdad es que se va a poner muy difícil. Ya conozco a los artistas, a los músicos, a los intérpretes que van a estar dentro del programa, ya conozco a la mayoría. Y la verdad se va a poner muy difícil. Está va a ser todo un conjunto. Porque cada uno tiene lo suyo. Eso es lo lindo de ser artista de repente, que cada uno tiene su brillo, su propio color. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este programa. Maravilloso. Bueno, cumbia Juan, este caso el padrino, muchísimas gracias por la visita. Mañana vamos a conocer a otra persona que va a ser parte del miembro del jurado. También estamos hablando de una dama, sí, una mujer que va a conformar parte también de esta mesa. Así que, bueno, muchas gracias. El mejor de los éxitos para lo que se viene el lunes. Ya arranca Itaú, que se viene aquí por Telefuturo.